Ok, estamos pues, y por ahí vienen las cocineras, vean nomás, el baile del cuisito, a ver, un fuerte aplauso para ellos por favor, que suene, que se escuche, bienvenidas cocineras y cocineros, por ahí van llegando ya, y los maestritos váyanse preparando por favor. Ahora sí, ahora sí, ok. ¡Eso! Ahí están, ahí están ellas, representando nada más y nada menos a nuestra cultura cañar y, vean, y nuestra costumbre, ¿verdad?, cuando nos casábamos, cuando nos casábamos, así que festejamos, vean, en Ecuador, por supuesto. Háganle probar, háganle probar, a ver. ¡Gracias! 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 Y por supuesto vayan acompañándome una parejita por ahí. Y yo también quiero probar el pulisito. Vea, jale, ya está. Y ya está, que rico dijeron por ahí. Aplausos por favor para ellas. Yo creo que ya se fueron, ¿verdad? Muchas gracias.